Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar me gustaría agradecerles a estos soldados, por ser los nuevos reclutas del canal, Juan Cho Oz, Cristian, Franco Olmedo, Araxa Serinza, gracias por el apoyo cracks, se los digo de corazón, si quieres ser un recluta más del canal, te dejaré el link fijado en los comentarios, o simplemente presiona el botón de unirse, agradecería mucho tu apoyo soldado. En el campo de batalla para ser vencedor se requieren muchas habilidades, El hecho de tener muy buena puntería o movilidad, no significa que serás vencedor en todos los enfrentamientos más frenéticos. Las estrategias también son clave en el momento de una pelea, si tienes buenas estrategias pero no tienes movilidad ni puntería, no siempre estarás a salvo. Hoy en día abundan jugadores empoderados por la escopeta, que si no logras moverte correctamente, simplemente te conviertes en un blanco muy fácil para ellos. Pero Tony, me dirás, yo simplemente me alejo y mato a esos escopeteros. Lo sé crack, yo también lo he hecho en algunos enfrentamientos cuando tengo la oportunidad de alejarme todavía, porque como todos saben la distancia es la debilidad de un escopetero, pero hay ocasiones en las que ya no se puede alejarse y toca enfrentarse cara a cara contra ellos y te terminan eliminando. Pero, ¿qué pasaría si tú también llevaras una escopeta? La pelea daría un giro totalmente diferente. Por eso el día de hoy te explicaré algunas configuraciones y claves para poder aprender a usar la escopeta. Comencemos. Es importante tener activado estas configuraciones. Carrera rápida de cuerpo a tierra, pista de deslizamiento, auto esprintar siempre. Y la configuración base es esprintar siempre. Pero Tony, esa configuración ya la enseñaste y ya la conocemos todos. Tienes razón crack, aunque algunos jugadores ya estén familiarizados con la configuración de esprintar siempre, es importante recordar su importancia al jugar con la escopeta. Además, hay jugadores nuevos en el canal que posiblemente no estén familiarizados con esta configuración. Esprintar siempre. Es una configuración que te permite mantener una velocidad constante al correr. Y así mismo podrás saltar y deslizarte, sin riesgo de quedar agachado. Al mínimo toque que le haces al joystick, el personaje comienza a correr. Lo cual eso te permitirá deslizarte sin quedarte agachado. Ya que si te quedas agachado en medio de un enfrentamiento contra un escopetero, va al esverga. Te recomiendo bajar este botón, para no tener que estar pulsando rápidamente el joystick para correr. Al bajar este botón, tu personaje se moverá a máxima velocidad de forma automática. Lo cual es crucial para maniobrar rápidamente en combate. Al tener una escopeta en tus manos, la movilidad es fundamental. Necesitas ser ágil y rápido, para acercarte a tus oponentes y sorprenderlos con disparos certeros a corta distancia. Con esas configuraciones que te acabo de mostrar, podrás desplazarte sin interrupciones. Manteniendo tu velocidad constante y optimizando tus movimientos en el campo de batalla. Otra configuración sumamente importante, es el ayuda al apuntar. Esto aumenta tus posibilidades de pegar en el blanco. Debes asegurarte de tener activado esta opción. Ya que es de vital ayuda en el uso de la escopeta. Al momento de apuntar, automáticamente te da una pequeña ventaja, para poder centrar el cañón de tu arma en el oponente. Cuando apuntas, y también cuando quieras disparar sin apuntar. Por eso es imprescindible activar esta opción. Observa crack. También la sensibilidad es un punto clave para mejorar con la escopeta. La configuración que debes ajustar correctamente, es la sensibilidad de cámara. Una sensibilidad sumamente alta te puede contraer errores en movilidad y puntería, con la escopeta. La forma correcta de conseguir una sensibilidad estable, es haciendo un giro de 180 grados, sin tanto esfuerzo. Sin hacer dos o tres deslizamientos de dedo en la pantalla de tu dispositivo. Si sientes que la cantidad es bastante alta, bájalo de 10 en 10, hasta sentirte cómodo. La sensibilidad define que tan buena será tu puntería, así que te recomiendo darle mucha importancia a eso. Y por último, trata de modificar tu HUD. Configúralo a cuatro o a tres dedos. Con eso ganarás más movilidad. Podrás hacer muchas clases de movimientos. Jugar con solo dos dedos impide hacer algunos movimientos rápidos. Recuerda que al usar la escopeta, requiere de mucha velocidad de movimiento y puntería. Recuerda que al usar la escopeta, requiere de la escopeta, requiere de la escopeta. Recuerda que al usar la escopeta, requiere de la escopeta. Esto ha sido todo cracks Nos vemos en un próximo video Hasta luego